La Mística Actual y sus Herramientas 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 Gracias para acompañar aquí las cuestiones de las que voy a hablar Pero como no nos ha fallado la técnica Cosas de los aparatos modernos y todas estas cuestiones Lo haremos de viva voz y punto Y nos apañaremos como padrinos Bien, cuando me propuso Juan Miguel Que trajera un tema Estaba trabajando precisamente En un libro En el que quiero reconocer O sea, quiero ver un poquito Una especie de guía espiritual de la humanidad Desde tiempos muy remotos Hasta los tiempos actuales Más o menos los movimientos que ha habido Y que hay Por lo tanto Para llegar al día de hoy Quizá hay que hacer un pequeño repaso Por lo que hemos tenido En momentos anteriores Y eso es lo que vamos a hacer Ahora mismo Tenía que estar esto acompañado De una música muy deleteria Pero ya digo que no disponemos de ella Pero sí he puesto en la presentación Varios elementos simbólicos De lo que es de alguna manera La mística desde tiempos antiguos Hasta los momentos actuales Uno de los símbolos que he utilizado Es el mar Y otro es la flor de loto Que tiene mucho que ver con cómo estamos Y luego por detrás Ahí se ve una manchita extraña Y esto es ya las aportaciones De los nuevos descubrimientos Que hace la ciencia Y todas esas cosas Eso es lo que se llamamos Un fractal Un fractal Que es una figura matemática Pero que de alguna manera Tiene unas propiedades Características Que nos permiten Verlumbrar mundos Que hasta ahora No teníamos acceso a ellos ¿Por qué? Pues porque no teníamos manera de verlos A lo largo de la historia Los anteojos Con los que hemos podido ver De alguna manera La estructura De la materia En la estructura De las cosas No nos permitían ver Ciertas cosas Que suceden Y el fractal Es una de esas cosas Que suceden Y que gracias a los ordenadores Hoy día podemos ver Podríamos hablar Que el fractal Es la matemática De la naturaleza O sea Esto que veis ahí Está un poquito idealizado Es una especie de polígono Que tiene una característica Fundamental Y es que Aunque su superficie es finita Su borde es infinito Y esto Fue descubierto Por algunos sabios Como por ejemplo Henry Porcaré Henry Porcaré Poincaré Perdón Es que Henry Porcaré Gastón Juliá Y sobre todo Un señor muy importante Que es Menoy Mandelbrot Que quiso hacer un libro Muy importante Que se ha llamado La matemática fractal De la naturaleza ¿Por qué? Porque él descubrió Que de alguna manera Se daban algunos patrones rítmicos En todo lo que existe Y de alguna manera Eso era una pequeña sospecha Pero que a la humanidad Le había importado Bastante poco Hasta el siglo XX Por ejemplo En la estructura De un caracol En la estructura De ciertas verduras En la estructura De los cristales En todo hay Un mundo interior De semejanzas De simetrías De disimetrías Que indica Que dentro de la materia Hay cosas que no podemos ver Podríamos decir Que la naturaleza También tiene su propio espíritu Y ese propio espíritu Lo hemos podido Encontrar a lo largo del tiempo Pues gracias A la aparición de los ordenadores Que es tan buena como mala Es buena para este tipo de cosas Y es mala para otras cosas Que esas No voy a tocarlas hoy Porque ya sabemos Que Toda herramienta Tiene dos funciones Si yo tengo un martillo Y con el martillo Clavo un clavo Estoy haciendo Lo que tengo que hacer Pero si con el martillo Le doy a uno en la cabeza Estoy sacándolo de funciones Lo estoy formando En un arma Que puede llegar a ser mortal Por lo tanto Todas las cosas Tienen una doble función Incluso triple o cuádruple Depende Y bien ¿Dónde empezó La mística? Tendríamos que No he querido Ir tan lejos Como Como Meterme En los Digamos En los prolegómenos Prehistóricos En los que suponemos Que pudo empezar La Pudo empezar Digamos Estos movimientos Pero si he querido Llegar A donde aparece La palabra Que es en este sitio Que estáis viendo De alguna manera Ahora mismo Representado aquí En un dibujo Empieza en el mundo clásico ¿Por qué? Porque la palabra Mística Que significa Fundamentalmente Misterio Iniciación Viene de la palabra Mist Los místes Eran los señores Que participaban En las religiones mistéricas O en los misterios Eleusinos Y aquí Tenemos Una pequeña maqueta De lo que fue La Leusis Que fue El centro místico Más importante Del mundo greco-romano Desde el siglo IV Antes de Cristo Hasta el siglo IV Después de Cristo Aquí le vemos Digamos En su versión Del siglo IV Después de Cristo Con una serie De elementos Este era Uno de los templos Más importantes De la antigüedad Y donde Se realizaban Los primeros Ritos mistéricos Ritos De índole Totalmente espiritual Pagana Evidentemente Porque en aquellos tiempos La mitología Nos llevaba Por historias Y hay Dos elementos Fundamentales Que formaban Parte De todo este Conjunto Que estáis viendo aquí Que son Los que tienen Que ver Con dos diosas Fundamentalmente Del panteón Greco-romano Sobre todo griego Ahí a la izquierda Tenemos A Demeter Y aquí tenemos A la derecha A Perséfone Demeter y Perséfone Son dos personajes Que forman parte De la mitología Y tienen unos cuentos Muy complejos Porque Demeter Por ejemplo Es Recogida por el dios Zeus Y mandada A las profundidades De la tierra En busca De Que tenga Un hijo místico Que habría de llamarse Dionisos En fin Pero que realmente Detrás de todo eso No hay más que un cuento Ni palabras Simplemente Demeter Es que es la representación De la fertilidad De la tierra Ahí es donde está La cuestión Lo que pasa es que En el mundo Greco-latino O greco-romano Todo esto Se revestía Con unas historias Verdaderamente complejas Y tal Que encontramos En todos los textos Pero Demeter Y Persephone De alguna manera Son Demeter La que representa La fertilidad De la tierra Y Persephone La que presenta El inframundo O el mundo De los espíritus El mundo de los muertos El Hades No podemos Juzgar Cómo eran estas ideas Porque esto Era otra cosa Hoy día Sabemos Hemos avanzado mucho En este sentido Y tenemos unas ideas Completamente distintas Pero En aquel momento Esto era realmente importante Porque Llevó a la creación De lugares Como por ejemplo El santuario El leusino Que lo tenemos aquí Donde hay sitios Estaba rodeado De sitios Donde había que hacer Un retino iniciático Importante Por parte de los Que os he dicho De los mixtes Que eran Los que tenían Que tener acceso En ese momento Al conocimiento Y que lo tenían que hacer En base A una serie De herramientas E instrumentos Que hay De alguna manera En que luego Hablemos De otras herramientas Aquí por ejemplo Tenemos El pozo De Calicoron Que es el lugar Por donde se acedía El mundo interior O por ejemplo Tenemos Los propilios De Artemis A propilios Significa Simplemente Que tiene columnas O sea Que es un Un lugar Por un propilios Es fundamentalmente Una columna Pero El lugar Más O sea Los más fundamentales Los más mistéricos De todos Es el plutonio Por ejemplo Donde se acedía Por dentro De una cueva O una serie De ritos Que tenían que ver Con ese mundo Subterráneo Pero el más importante Lógicamente Por el tamaño Era el Telestereon Y en el Telestereon Era donde se aplicaban Las herramientas Que permitían Al iniciado Ponerse en contacto Precisamente Con ese mundo Espiritual O inframundo Pero que estaba Perfectamente conectado Con lo que era La vida El día a día La tierra La agricultura Lo que en definitiva Forma parte De los tres elementos Que los hombres A lo largo del tiempo Pues Nos hemos interesado Por ellos Uno es La alimentación En este caso En concreto El otro sería La reproducción Que es un caso Que también Tiene que ver Con el tema De fertilidad Y en el último caso El de la defensa ¿Por qué? Porque el tener En ese momento Según la creencia Digamos Más ancestral El favor de los dioses Era garantía Segura De que uno Pues más o menos Podría sobrevivir Ante las muchas guerras Y las muchas Los muchos problemas Que hubo en aquel tiempo Así que aquí tenéis Esta reconstrucción De lo que sería Eleusis Eleusis ya De no queda nada Quedan simplemente Cuatro piedras Por lo tanto Es una reconstrucción Lógicamente moderna Y veremos Que pasaba En el telestereon En el telestereon A los mistai Se les traspasaba El conocimiento Pero el conocimiento No se podía traspasar Ni en libros Ni con palabras Era un conocimiento Directo Que se pasaba Directamente Del que lo tenía Al que no lo tenía Simplemente Con estar en su presencia Lo recibía Era lo que llamábamos La experiencia No se explica exactamente No existe una palabra No existe una razón No existe nada La hierofanía Tal y como la definió Un personaje Del que luego hablaremos Mircea Elíada Es experimentar La presencia De lo divino Y eso sucedía Fundamentalmente Delante del maestro Del que ya había recibido Anteriormente Esa iniciación Y para eso Tenía que tener El místes El místes El primer místico Por decirlo de alguna manera Tenía que tener Una cierta preparación Y esa preparación Pasaba primero Por lógicamente Dos, tres días de ayuno Depende de los casos Los textos No aclaran perfectamente El tema Porque de darnos cuenta De que esto No se escribió Solamente Estrabón Y otros estorredores Posteriores Nos dan Una pequeña Una ligera idea De como se decía El rito Pero realmente No lo conocemos En toda su dimensión Porque no tenemos Documentos De ello Solamente Cosas que se descubrieron O sea Que se tradujeron O que se escribieron Muchísimos años después Pero lo que sí que parece Es que Tomaban el quiqueón El quiqueón Es una bebida De cebada Según nos describe Pausanias Que Contenía Unas hierbas Que evidentemente Debían ser Unas hierbas Salucidógenas Lo más probable Que provocara Ciertos estados De alteración De conciencia Que Al adepto Digamos que le ponía En estado Receptividad Suficiente Como para poder Presentir La presencia De la hierofanía O sea La presencia De lo sagrado Hay una teoría Que en los últimos años Es muy importante Que bueno Ya que es de paso Que estamos aquí Pues vamos a hablar de ella Nadie se explica Por qué De repente El hombre Que andaba Digamos A cuatro manos O que se había puesto De pie En las sabanas O se subía a los árboles Para coger las frutas En fin Que andaba por los campos De alguna manera Huyendo de las fieras De repente Decide un día Ponerse a pintar Y ponerse a escribir Allá en la oscura prehistoria ¿Qué es lo que sucedió Para que un ser Que no se manifestaba No se manifestara Mediante la extracción O mediante el arte De repente Empezara a hacerlo Hace unos 45.000 años Algo evidentemente Debió suceder Según las teorías De las religiones monoteístas Evidentemente Fue la inspiración Directa de Dios Pero claro Si nosotros Tenemos que atender También A lo que la ciencia Nos cuenta En este sentido Nos describe Un panorama En el que Los chamanos Paleolíticos Por decirlo De alguna manera Porque la palabra Chaman es una palabra Muy posterior Como lo llamaríamos Brujos sacerdotes No lo sabría No tenemos una palabra Exactamente para definir Al líder espiritual De esa tribu De la que no tenemos Nombre Que pintaba Las paredes De Altamira Y todos estos sitios Le diera Por precisamente Tratar de ponerse En constante Tanto con el espíritu De la naturaleza De repente Mediante dibujos O mediante improntas De manos O cualquier tipo De acción Parece ser Que el registro fósil De algunos De los restos Encontrados En lugares Como por ejemplo Algunas cuevas Como Caldamo La Pasega O por ejemplo Lescaux En Francia O algunos otros sitios Parece ser Que estos Sacerdotes Brujos O brujas Calomir O que fueran Hombres que mujeres Posiblemente Eran más bien mujeres Porque En esta época El matriarcado Era muy importante Los hombres cazaban Y las mujeres Se quedaban a cargo De la prole Por lo tanto Posiblemente Fueron mujeres Las sacerdotistas Por decirlo De alguna manera Pues parece ser Que ingerían también Sustancias psicotrópicas Seguramente Algunos tipos De hongos Algunos tipos De cosas Y piensan Los antropólogos Como Serwood Basburg Y algunos otros De las universidades Más avanzadas Sobre el estudio Del hombre Que precisamente Fue La ingesta De estos De estos De estos compuestos Que Las que produjeron Que el hombre De repente Se diera cuenta Que existían Otras realidades Que no estaban A su mano Y entonces Aprendiera De alguna manera Ser un hombre espiritual Y de repente Creciera como hombre Esas son las teorías Que tenemos En este momento De aquí Evidentemente Hasta la época Griega Pues han pasado Muchísimos años Y Hay Vuelvo a decir Detrás de cada uno De los relatos De la mitología griega O de las mitologías Antiguas Toda una figura Que representa Algo que está En el ambiente Y algo que es Absolutamente necesario Por ejemplo He traído aquí Fundamentalmente Al que no vamos A poder escuchar Porque No lo tenía grabado Pero bueno Es igual Pero no cantaré yo Este es Apolo Con su lira Apolo Aparte de ser Un personaje Que tiene una historia Truculenta Y tal Los carros De los dioses Y todas estas cuestiones Fundamentalmente Era el dios sol Era el sol El sol invictus Entonces Era Ese ser Ese elemento Que todas las mañanas Renacía Y todas las tardes Moría Y volvía a renacer Y moría Y volvía a renacer Con lo cual Se creaba el ciclo En el que nosotros Digamos Estamos insertos Desde aquellos tiempos No se conoce Ninguna partitura De la época griega Pero si se conoce Que se cantaban Los peanes Los peanes Eran los símbolos O sea Los himnos Que se le hacían Al dios Apolo Y se hacían Como La palabra Tiene sonjundia Como elementos Apotropaicos O sea Elementos capaces De conjurar el mal Para el hombre Se gritaba Se levantaba Se utilizaban instrumentos Los instrumentos Si los conocemos Y más o menos Como sonaban Lo que no sabemos Es lo que se hacía con ellos Aunque nos lo podemos imaginar Porque eran Los sistros Eran Las grandes tubas O sea Se trataba de hacer mucho ruido Para ir alejando De alguna manera A las potencias Del mal Del hombre espiritual De aquellos momentos ¿No? Y de ahí vienen Muchos instrumentos Que han aparecido después O sea Por ejemplo El que Encontrado el sistro Que era una especie De carraca metálica Que hacía mucho ruido Es quizá El precursor De las matracas Que se utilizan En la semana santa La partitura Que más Antigua Que tenemos Es el epitafio De seis kilos Que aparece En una estela En una estela Morduoria En la ciudad de Smirna Donde alguien De alguna manera Entra en comunión Después de la muerte De su mujer Intenta Comulgar O sea Entrar en comunión Con su espíritu Mediante un texto Y es la primera partitura Que tenemos Y sonaba más o menos así Mi griego es terrorífico Y además Pero bueno Para más o menos Que os deis una cuenta Que es la primera Melodía codificada Que tenemos Bien Pasamos Por la representación Que hubo De todos estos ritos Posterior Tener en cuenta Que aquí hay dos representaciones Completamente distintas Porque una Como veis Pertenece A la época Más o menos clásica En la que se vemos Un rito mistérico El rito mistérico De Eleusis De alguna manera Representado En una de las paredes Que hemos encontrado En unos documentos Y esta es la representación De lo que se idealizó Después Después de muchísimos años Porque este ya es un cuadro De Nicolás Pusen En el siglo XVII Que trata de representar Lo que hay arriba Con esto ¿Por qué? Porque en el siglo XVII Se distorsionó totalmente El sentido De lo que eran Las relaciones mistéricas Y se las confundó Con los restos De Dionisios De Dionisios De Baco Por lo tanto ¿Qué es lo que pinta Nicolás Pusen En el siglo XVII Para referirse A los ritos mistéricos? Una orgía Punto Ya está Pero evidentemente No tenía ninguna razón Había una componente Más espiritual No se bebía En el mundo griego En las fiestas ceremonias Evidentemente En las fiestas Pagadas Pues no lo sé Quiero decir En las fiestas públicas Se podría hacer de todo Seguramente Pero en las fiestas Celebradas Por motivo De los De la religión De las religiones mistéricas No se bebía Al tuntún Se bebía Simplemente Para obtener Un estado De alteración De conciencia Que te pusiera De acuerdo Con Dionisios De alguna manera Que era Por cierto El hijo De El hijo De Demeter Bien ¿Qué es lo que sucede Con Con todos estos ritos mistéricos? Pues que pasado el tiempo Empiezan a decaer Empiezan a decaer Durante muchísimos años Porque ya Francamente Se transforman En otro tipo De religiones Mucho más prácticas La religión En el mundo griego Residual Que queda Posteriormente Es asumida Totalmente Por el mundo romano Y en el mundo romano Tenemos exactamente Los mismos dioses La misma mitología Que tenían los griegos Pero ya no existe Esa componente espiritual Que existía antes Simplemente existe Una serie de ritos Ritos Pero que ya Tienen su componente Iniciática Más bien de tipo político No es tanto Una corriente espiritual Sino Más bien de tipo práctico O sea Cuando se mandaba Vamos Se hacía un sacrificio A Júpiter O se le hacía Yo que sé A los manes A los penates Que eran los diosecillos Familiares del mundo romano Se hacía simplemente Buscando La protección de la casa Pero ya no había Esa componente espiritual ¿Cuándo vuelve La componente espiritual? Pues vuelve Vuelve fundamentalmente En el año 313 Porque En el mundo romano Se dio Una paradoja Y es que El modo de vida Que tenían ellos En relación A su religión Digamos Simbólica O a sus religiones simbólicas A sus mitologías Habían entrado En colisión A partir del siglo I Pero todos Todos conocemos Quizá El hecho Que supuestamente Sucedió Para que esto fuera así Y el hecho No es otro Que es que en Palestina Un judío ilustre Pues No inventa Pero si predica Una religión Sin crítica Que viene De la transformación De lo que Aparece En el antiguo testamento En la biblia Este que sería Jesús de Nazaret De alguna manera Existiera o no existiera O sea Como fuera su vida No voy a entrar aquí En ese detalle Porque eso Sería materia De otra charla Y de otro momento De repente El mundo romano Se encuentra Con que tiene Una secta Cada vez más extendida Que son los cristianos Los cristianos Que le hacen La competencia franca A las religiones Que en ese momento Estaban En el mundo En el mundo romano Las religiones Por ejemplo Eran mitriacos O sea Estaban por el dios Mitra Sin embargo Los patricios Y Las élites De alguna manera Pues estaban Con 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 su mitología Con Júpiter Con Palazzo Atenea En fin Minerva En fin Pero resulta Que en el año 313 Hay un hecho Muy concreto El emperador Constantino el Grande Por instigación De su madre Elena Santa Elena Decide O tiene que tomar La decisión De que El imperio No puede vivir Con tantas religiones Tiene que tener Una sola Porque eso Es ya Tal caos Que se estaba Volviendo loco Y su madre Que era muy 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 pía Por decirlo De alguna manera Muy piada Estaba convencida De que el cristianismo Sería el que terminaría Digamos Siendo la religión Que importaba Porque tenía Un mensaje Mucho más Digamos Coherente Que el resto De religiones Entonces ¿Qué sucede? Constantino el Grande En la batalla Del puente Milvio Aconsejado Aquí tenéis Una representación Pictórica De las muchas Que se han hecho Del hecho Incluso un busto De Constantino Encuentra en el cielo Una señal Una señal Antes de empezar La batalla Contra su Contra su Enemigo En el puente Milvio Una señal En el cielo Que se llama Un lábaro Y donde dice Y no signo vences O sea Con este signo vencerás Y él Lo pone Al frente De sus legiones Y Digamos Hace su conversión Al cristianismo Dando a los cristianos La posibilidad De practicar Su religión De tener Sus propios Negocios Y de poder Construir sus iglesias Y sus Y sus elementos Este signo Es el que al final Se transformaría En el shirro O sea El anagrama de Cristo O sea Cristos El ungido Que es el crismón Que hoy podemos ver En tantas iglesias De hecho Los primeros crismones Que existen En el mundo Aparecen en el siglo En el siglo IV Evidentemente Con la Con la aparición En el 313 De este placet Para que la religión Pudiera La religión cristiana O la religión Digamos cristiana Porque todavía El catolicismo Eso ya es una cosa Totalmente posterior El cristianismo Entre dentro De este mundo Y con lo cual Arrastre A través de sí Todo lo que venía De las religiones Mistéricas Porque Ya El cristianismo Se transforma En la siguiente Religión mistérica ¿Y por qué se transforma En una religión mistérica? Por muy sencillo Por un episodio Que aparece En el Nuevo Testamento Que no está muy claro Cómo se sustanció De una u otra manera Sabemos perfectamente Que cuando Jesús Nace Hay Un edicto Del emperador O sea Del rey En ese momento De los judíos Que era Herodes Que dicen Que manda matar A todos los primogénitos Porque venían A quitarle Sus derechos Dinásticos Entonces manda Lo que es La ejecución De los inocentes El que conozca De alguna manera La historia sagrada Sabe que es así ¿Qué es lo que hace San José Y su madre La Virgen María? Porque se van A Egipto Y en Egipto Se supone Que están Un montón de años Antes de volver De nuevo Al mundo judío Bueno Pues en ese montón de años Dicen los expertos Como Antonio Piñero Y algunos otros Que posiblemente Allí tomó en contacto Con las religiones mistéricas Y es de las religiones mistéricas Donde al final Consigue traer Sus enseñanzas Y nos las traen Digamos Al mundo cristiano Y a partir de ese momento El mundo cristiano Empieza De alguna manera A A A A extenderse En Diferentes Tipos Facciones Ideas De todo tipo Porque al principio La verdad Que fue Bastante Complicado Organizarse Por ejemplo Un hecho determinante Es que el cristianismo En un momento dado Nos priva De Nos priva De un gran conocimiento De lo que había sido El mundo anterior Y nos priva De ello ¿Por qué? Porque todo el conocimiento Que existía Prácticamente Hasta ese momento En el mundo entero Se había Llevado A la biblioteca La famosa biblioteca De Alejandría En la que tenemos Aquí una pequeña representación Y que como todos sabéis Terminó Pasto de las llamas Teóricamente ¿Eh? Porque Realmente no fue una vez Fueron varias veces Y además No fue Digamos Por un acto Digamos Voluntario Sino que Fue Un acúmulo De De circunstancias Negativas y tal Que se dieron En ese momento Unos barcos Entraron en Alejandría Se prendieron Llegaron al muelle El muelle pasaron A otro lugar Y de ahí Se corrieron De alguna manera Hasta la biblioteca Y luego La pequeña biblioteca Que estaba allí Que era El El Lo diré A ver Habéis visto Supongo Todos la película Que hizo Sobre Ágora La película Que ha hecho Alejandra Menámar Sobre la figura De Hipatia de Alejandría Y habéis visto Más o menos Como Como el pequeño Serapeum Perdón Se me había dado la palabra Como el Serapeum También es víctima De alguna manera De los De los Cristianos Exaltados Del momento En concreto Del obispo Cirilo Que termina Bueno pues Se supone Que No solamente Con el Serapeum Sino con el dios Serapis Termina Incluso Con la propia Hipatia de Alejandría Y sobre todo Con el contenido De esa pequeña biblioteca Que era la que estaba Aleja La auténtica La biblioteca de Alejandría Pero La llama Que ya había traído Digamos Desde el mundo mistérico Anterior De los mistes Ya De alguna manera Aprende En una mujer Como Hipatia de Alejandría Que se convierte En una auténtica Z Aparte de matemática Astrónoma Sabia En muchísimos saberes Evidentemente Esto no es nada más Que una Idealización Que hizo Rafael Sancio Que está En los museos Vaticanos Donde Se representó Todo esto Igual que Es otra Idealización No sabemos Exactamente Como era Como era la cuestión Pero si Hipatia Ya inicia Antes de ser Asesinada De alguna manera Por las turbas Inicia ya Digamos El movimiento O el traspaso De la mística Que venía Desde las religiones Mistéricas Al cristianismo Y entonces Empiezan a hacer Empiezan a aparecer Una serie de personajes Que se distribuyen Por el desierto O los alrededores En los que llamamos La Tebaida Que son Los llamados Los padres del desierto Y del cual traigo Supongo muchos Pero yo voy a traer Aquí algunos Importantísimo En todo esto Es Pedro el Hermitaño Que este No he puesto Ninguna No he puesto Ninguna imagen Y tal Porque no he encontrado Ninguna Que me cuadrara bien Pedro el Hermitaño Encuentra En el desierto O sea Fuera ya De la urbs De la ciudad De alguna manera En los desiertos Tened en cuenta Que cuando hablamos De desiertos Todos estamos Poniendo en nuestra cadena O sea Poniendo en nuestra cadena Una gran extensión De arena Donde corre el simul Los vientos Y el sol No Desierto No era ese El concepto De desierto Simplemente El desierto Era lo que había Más allá De la ciudad O sea Eran ciudades urbanas O sea Era una civilización Totalmente urbana Entonces todo lo que estaba Más allá Estaba perdido De hecho La Tebaida No era tan desértica Como no lo podemos imaginar Sino que Tenía una cierta Digamos Feracidad Había Son armoscosas Había De todo Había Sus fieles Y todos estos personajes Empiezan de alguna manera A coger El testigo Que ha venido Desde este momento Que os he comentado Anteriormente Para irse al desierto A recogerse En busca De sí mismos Y en busca Fundamentalmente De su Dios O sea Un movimiento Profunda Y tremendamente espiritual Que ya os digo Que empieza con Personajes fundamentales Pedro el ermitaño Pero allí tenemos A San Antonio Abad Del cual podemos tener Muchísimas representaciones Hay miles de representaciones De San Antonio Abad El famoso San Antón Que además Os he querido traer Esta precisamente Porque es que luego pasó Esta figura pasó A las cartas del Tarot Es el personaje De la ermita Del ermita Del Tarot Pero realmente Su labor No tenía nada que dar Con el Tarot Yo simplemente Lo he traído Como representación Pero Si el elemento simbólico Que Le caracteriza San Antonio San Antón lleva Un farol Que es el que va iluminando El alma De los que va viendo Con la luz Con la luz Del conocimiento Luego hay Otro personaje curioso Que es Simón Simón el Estilita Que es Uno que se dedicó A subirse en una columna Y estuvo allí Durante cerca de 40 años Sin bajarse Le subían el pan Y el agua Con una cuerda Ahí lo he representado Hay una película Sobre el tema Que la hizo Luis Buñuel Que se llama Precisamente así La protagonizó Paco Raúl Que es Bueno Es destardillante En muchísimos aspectos Pero que representa De alguna manera Las tentaciones Que recibían Los padres del desierto Por parte del demonio Para que Sejaran en su actitud Mística De alguna manera De elevación Bien Personaje importantísimo Son las mujeres Que se fueron A la Tebaida En un greto Santa María Egipciaca O María de Egipto Es otra mujer Que se mandó Se fue a una cueva Y se quedó allí Nada más Que a ponerse en contacto Con su idea de Dios Y la alimentaban Las langostas La alimentaban Las serpientes Le llevaban comida A los leones En fin Le llevaban leche Las cabras Es toda una historieta Que posiblemente No sucedió así Pero lo que sí que es cierto Es que nos da lugar A algo muy importante Y es que ya también Las mujeres Entran dentro Del movimiento místico Dentro del movimiento Que luego se consagraría De alguna manera Como el movimiento Cenobítico El movimiento cenobítico Es justo el que sigue A este Posteriormente Y Ya Vemos ahí Una representación Que os he traído Muy importante Que está En la galería De los Ufichis Este cuadro es muy chiquitín Ahí es donde la veis Pero es todo un cómic De lo que fue la Tebaida En ese momento Veis allí Un paisaje muy idealizado Veis que No es para nada Un desierto Sino que son Montañas En fin Tal y como se lo imaginó El personaje Incluso están Cerca del mar Y allí repartidos Por los montes Están todas las ermitas Todos los cenobios Donde se juntaba Donde cada uno De los ermitaños Como cada uno De estos personajes Estaba allí dentro De alguna manera Dedicado A la contemplación Interior Y a encontrar Lo que es La esencia De la mística Que es la vía Unitiva O sea La vía Que permitía Llegar perfectamente Al espíritu A Dios Como queremos Hablar en este momento Luego matizaremos Eso Y ya empieza A transformarse El movimiento Cenobítico O el movimiento Hermítico En el movimiento Monástico Del cual todavía Nos quedan Algunas Algunas Muestras Por ejemplo Este es el estado Actual En que está La capilla De Santa Catalina Del Sinaí Que fue uno De los primeros Monasterios Porque ya Muchos de los místicos En vez de Hacerlo por libre Ellos solos Lo que hacen Es que se reúnen En grupos Y forman monasterios Entonces forman monasterios Forman lugares Y en estos Llevan ya Unas reglas Entonces Empiezan a aparecer Las primeras reglas En el momento Y tal Que regulaban La vida de los monjes Cuando se tenía que rezar O cuando se tenía que trabajar Cuando se tenía En fin Lo que se tenía que hacer De alguna manera Aparece la regla De San Benito En Urcia Aparece la guerra La regla De San Agustín Varias reglas Y tal En ese momento Y esto Empieza De alguna manera A correrse Por todo El norte de África Nacer Egipto Empieza su camino Allá Cogiendo los desiertos De Libia De Túnez Bueno Del actual Túnez Entonces La Cartago No era Túnez La parte del Magreb Y a través Y a través Del Estreche de Gibraltar Algunos lo harían Siguiendo Digamos El camino más largo Pero bueno Este fue el principal A través De 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 África Y coincidiendo Fundamentalmente Con la Creación Lo que llamamos Mal llamada La caída Del Imperio Romano En la llegada Del Imperio Visigodo O sea Del Reino Visigodo De Toledo A España Llegan A la Península Ibérica Y empiezan A construir Ya Sus Digamos Pequeños refugios Sus pequeños Zenobios Que aquí En concreto Vamos a encontrar Muchísimos Vamos a encontrar Hay uno importantísimo Por ejemplo En Canarias Un complejo Lleno de cuevas Una montaña Como si fuera Un bravero paral De agujeritos Y tal Pues donde Se introducían Yo os he traído aquí Algunos ejemplos Que son importantes En Villanueva De Caídas En Málaga Pues Se excavó La montaña Con 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 las pequeñas celdas Donde se Introducía la gente Y estos Se recibían En el nombre De lauras Las lauras Eran grupos 10, 12 personas Más o menos Y Toda España Absolutamente Por cualquier sitio Que vayáis O vais a encontrar Algo parecido a esto En muchísimos sitios ¿Eh? Por ejemplo El monasterio De Coín Como veis Ni se construía Directamente O sea No se utilizaba Material de construcción Simplemente Se cogía una roca Y se dedicaba A tallarla ¿Eh? Porque era más fácil La roca arenisca Es fácil de tallar Y entonces Es fácil de obtenerle Digamos Los habitáculos O los elementos Que forman Fijaros Por ejemplo Que incluso Se tallaron los arcos Directamente Sobre la piedra La cultura rupestre Cenobítica De alguna manera En la península ibérica O en el reino de Toledo Entonces Me resisto mucho A utilizar la palabra España Porque España no existía Todavía España es un concepto Del renacimiento Hasta este momento Era la península ibérica No había una diferenciación Era el reino de Toledo Que ocupaba Pues Parte De lo que es la península ibérica En concreto El centro Estaba ocupado Fundamentalmente Por los visigodos Pero los huevos Estaban en la zona de Galicia Y los vándalos Estaban en la zona de Andalucía Hasta la época En que Leo Vigildo Les expulsa Y ya convierte Prácticamente Toda La península ibérica En el reino de Toledo Exceptuados Los huevos Que están En la zona gallera Aquí tenéis otro ejemplo Este es absolutamente Magnífico Si no lo habéis visto Yo os recomiendo Una visita a este lugar Porque es tremenda Además La iglesia sigue todavía En estado de uso Todavía la están usando Esta es la iglesia Rupestre de Olleros De Pisuerga Cerca de Aguilar de Campó A unos Pocos kilómetros De Aguilar de Campó No llegará A 10 kilómetros Está totalmente Tallada Dentro de la roca O sea Dentro de la roca Las lauras Primitivas Antes de que se construyera La iglesia Antes de que se fuera tallando Están por aquí Pero toda Absolutamente Está tallada En su interior ¿Por qué? Porque no solamente Se trataba de encontrar Digamos Un lugar donde poder Uno desarrollase espiritualmente Sino también Un lugar donde defenderse Y la construcción De estos edificios De este estilo Permitía Un nivel de seguridad Importante Se cerraban las puertas Y era difícil Incluso En despugnable Y luego Tenemos prodigios Esto En concreto Que es el De San Vicente Que está en Cervera De Pisuerga Es un Vamos Yo cuando lo vi Por primera vez Dije Esto A mí me parece Como si hubieran cogido Una calabaza Y lo hubieran vaciado Me pareció Hasta la calabaza Hasta la calabaza De De Blancanieves Porque es que Digo Pero bueno Vamos a ver ¿Qué idea tenía Esta gente De lo que era La espiritualidad En ese momento Estamos hablando De los siglos Sexto Séptimo Estado Para coger Una piedra Que te encuentras En medio del campo Vaciarla Como si fuera Una calabaza Hacerle unas ventanas Hacerle dentro Un pequeño altarcillo Y luego encima No solamente Vivir ahí En estado de contemplación Continua Sino que además Construirse cada uno La tumba al lado De tal manera Que cada uno Si luego se fuera muriendo Pues nos iban metiendo aquí Y se acabó Además Con un Con un estilo propio De vida Que conocemos A través de los textos De Juan de Vic Claro O de San O de San De San Isidro de Sevilla O sea En estas tumbas Antopomorfas Que veis Se utilizaba Se colocaba el cadáver Y simplemente Se dejaba Que se lo comieran Las aves ¿Por qué? Porque la idea En aquel momento Que venía ya Del mundo germánico Era Que Las aves Eran las portadoras Del alma Y entonces Lo llevaban Para el cielo Daros cuenta una cosa Nosotros vivimos Hoy día En un mundo Que no tiene nada Que ver Con el que estamos Viendo ahora Este era un mundo Fundamentalmente Donde todo Era piedra La idea medieval Era de que el cielo Era de piedra ¿Por qué? Porque en el cielo Venían Las piedras Que te permitían Que te permitían Tener objetos Daros cuenta Que el hierro No se empieza a utilizar O hacer su explotación En minas Hasta ya muy avanzado El tiempo Hasta Hasta Muy avanzado El tiempo Todo el hierro Que se utilizaba En la tierra Era que venían Los aerolitos Entonces claro Todo esto Estaba convencido De que el cielo Era de piedra Entonces la piedra Era tan importante Que posiblemente Decidieron Utilizarla Como Como elemento Fundamental Y este Que es importantísimo Porque ya Empezamos A A Introducirnos Ya en la idea A la que yo quiero llegar Ese es el escenario Servitano De Garcinarro Vamos a ver Igual que en todos Estos sitios Que hemos visto Anteriormente Aquí llegan Un grupo de monjes A una Vieja ciudad romana Se sitúan al lado En lo que llaman El Vallejo del Obispo Está en el Cabeca En Cuenca Y a través De Un personaje Que es el Abadonato Se establecen En una diócesis En una diócesis Importante Que además Es la segunda En importancia Después de la diócesis De Toledo Y es cuando Empiezan los concilios De Toledo Supongo que habéis Oído hablar De los concilios De Toledo En los concilios De Toledo El Abadonato Va allí Discuten Ven las leyes Y entonces Empieza la primera Condena A los veneratores Lapidum O sea A estos que adoraban Las piedras Y que las construían Y que las tallaban Y que hacían Todo este tipo De cosas y tal Porque pensaban O sea Su idea es que era El contenido Era totalmente pagano O sea De hecho Venía del mundo pagano Es ciertamente Como hemos estado Viendo hasta ahora Este hombre Donato Estuvo Durante tiempo Considerado Vamos En vida estuvo Considerado como un santo Y fue enterrado En esta capilla Que tiene dentro Todavía Esta señal de cruz Hubo peregrinaciones Casi durante 100 años después Incluso tuvo Un sucesor Un taleutropio Que este fue El que defendió Con Sanduvio de Braga La condena Precisamente De estos De los adoradores De las piedras O sea De los que utilizaban Las piedras Como forma De ponerse en contacto Con Con el mundo espiritual Bien Ya de aquí Ya damos ya El gran salto Porque ya empiezan A aparecer Las herramientas Hasta ahora La única herramienta Que habíamos visto Al servicio De la mística cristiana Es El edificio Pero el edificio Se descubre De repente De una u otra manera O quizá A imitación De las cuevas Que se le puede dotar De otro instrumento Fundamentalmente Que es El elemento acústico Aquí os traigo Por ejemplo La iglesia Que no se sabe Muy bien Si es Visigoda Mozarabe Santa María de Melque Que está en Toledo Cerca de la puebla De Montalbán En la localidad De San Martín De Montalbán Cerca del Castillo Templario De Montalbán Santa María de Melque Tiene una acústica Absolutamente prodigiosa ¿Y qué es lo que Empieza a aparecer? Pues empieza a aparecer Aquí Ya son Los primeros códices De un instrumento Puesto al servicio Del espíritu Que ya no cuenta Con los elementos Digamos Digamos Vegetales De la naturaleza Sino con Uno Que sería muy importante El de la acústica Que es la monodia medieval Aquí os traigo Una página De una de las Más antiguas Monodas medievales De canto mozarabe Que es imposible de leer Es prácticamente imposible Ningún experto Se ha puesto Todavía de acuerdo Exactamente En cómo Se sabe que es una partitura Pero Y se sabe cuál es la letra Pero no sabemos exactamente Cómo se cantaba Pero sí El desarrollo Que se hizo A partir de ese momento Entonces ¿Cuál era el instrumento? El instrumento Es que a ciertas horas del día Sabéis que el día Empezó a dividirse En los momentos De acuerdo Que estaban Marcó los refros Se empezaba por el Maitines Laudes Vísperas Vespertinas En fin Hasta la última de la noche Que eran completas Y durante estos Durante estas horas Del día Se hacían los cantos Que eran Monofónicos O sea El grupo de monjes Cantaba Siempre lo mismo Y en la misma nota Y con eso Obtenían Un estado de elevación espiritual Traía yo En el disco aquí Una maravillosa muestra De la música mozárabe Así que Habrá que hacerlo Habrá que hacerlo De viva voz Imaginaros esto Pero no solamente Una persona Sino imaginaros A lo mejor Treinta o cuarenta monjes ¿No? Por ejemplo Música Música Aleluya, aleluya, con la madre de Dios misericordia me am, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. son como una especie de apestados o sea, los que nadie quiere tener muchas cuentas y tal, porque son místicos únicamente, o sea, son amantes de la paz, por lo tanto no siguen las supuestas enseñanzas del wahabismo del Corán entonces solamente se dedican a encontrar la iluminación leyendo las suras del Corán, pero no solo leen las suras del Corán, sino escuchan también, o sea, leen también las de otras gentes, y sobre todo un personaje principal que además nació en España, que es Abinagabi, nació en Murcia y murió en Persia que creó todo un corpus poético, importante otro al sufí de Córdoba también creó hermosísimos temas ¿por qué? porque prácticamente la herramienta es la misma la creencia es otra pero la herramienta es la misma y se busca aprender lo mismo o sea, exactamente igual y unos encontraron otra herramienta mucho más eficaz todavía que todas estas que son los derviches girovagos los derviches girovagos que fundamentalmente se desarrolló la cultura en Armenia y Turquía girando con sus ropajes y con sus gorros continuamente imitan el movimiento el movimiento de las esferas el movimiento de los planetas por lo tanto son se ponen en comunicación con la gran vibración del universo otra herramienta mística más que el hombre ha ido descubriendo distintos hombres en distintos lugares en distintos sitios han ido descubriendo para encontrar a sí mismos estos en concreto a través de la danza si algún día veis a los derviches girovagos claramente es una cosa digna de verse aunque hoy día es verdad que se han quedado un poquito relegados solamente para el tema del turismo pero hay en algunos lugares de las montañas de Armenia donde esto se hace de una manera bastante seria y bien como se desarrolla ya la mística aquí pues se desarrolla fundamentalmente volviendo a las fuentes originales que teníamos de las religiones mistéricas pero en concreto a los filósofos antiguos como Platón y Sócrates aquí tenéis las representaciones que hizo Miguel Ángel de Miguel Ángel Buenarroti de dos de los grandes filósofos de la antigüedad y llegan a a Europa ya en la época ya del siglo XVI ya estamos en el siglo de oro ya hemos pasado al regacimiento de la mano de una serie de personajes que utilizarán esto y también usarán sus propias herramientas que no son muy distintas de las que hemos estado viendo hasta ahora como vamos a ver ahora en este caso concreto Fray Juan de Santo Matía de de Civil se transformó en San Juan de la Cruz cuando entró en la Orden del Carmelo es fundador de los Carmelitas Descalzos trabajó ya sabéis que codo a codo con Santa Teresa de Jesús en la que veremos ahora también y crearon también o sea utilizaron también los mismos instrumentos que se utilizaba la Tebaira o sea se buscaron las cuevas y se metieron allí en concreto sabemos perfectamente donde está la cueva conocemos perfectamente donde está la cueva donde se metía San Juan de la Cruz y sus compañeros a meditar está en Pastrana en el convento del Carmen en lo que llaman las cuevas de los Moros todos estos además venían con una idea que no era de todo ortodoxa dentro del mundo cristiano porque por ejemplo un hombre muy influyente en todo este momento en toda Europa es el asmo de Rotterdam que a pesar de que tiene una este señor que tenemos aquí que a pesar de que es un señor que era teóricamente protestante influye mucho sobre los místicos españoles sobre todo a la hora de encontrar precisamente este tipo de herramientas porque sus escritos fueron determinantes aquí os he traído la que posiblemente sea el rostro auténtico de Santa Teresa que está en este cuadro puesto que es de la época y luego a la idealización de su arrebato místico que hace Bernini y que lo vamos a encontrar en los museos vaticanos donde veis el instrumento en este caso el instrumento en este caso como veis es un ángel que la va a traspasar con una flecha el corazón pero realmente no es que le esté traspasando con una flecha el corazón sino que está llegando a su propia alma a su propio espíritu Bernini desde luego aquí nos dejó no solamente una obra de arte sino un corpus de contenido simbólico verdaderamente importante y coetáneo a esto y además muy perseguidos precisamente por la Inquisición en España empiezan a aparecer otros personajes que serán los iluminados o los quietistas que estos utilizan otro instrumento aparte de ese que es el instrumento de dejarse estos son los dejados los que deciden no hacer absolutamente nada simplemente sentarse y dejar que Dios les venga a dar la inspiración y la mayoría de estos los quietistas son partidarios de la oración interior no de la oración exterior por lo tanto no van a ir a las iglesias por lo tanto van a ser perseguidos por la Inquisición por su forma de entenderlos aquí os traigo a dos masacrados de la época que son María de Cazalla María de Cazalla de Cifuentes mucho importante tuvo como alumbrada su proceso fue largo y en fin podéis haceros una idea como terminó o por ejemplo Miguel de Molinos que este inventó aparte del iluminismo el quietismo o sea la quietud absoluta o sea sentarse ya no hacer absolutamente nada nada más que dejar o sea era lo que diríamos un yogui o un faquil castellano pero fijaros que curioso hay un dato y tal que conoce poca gente pero que es muy importante todos estos personajes de los que estamos hablando han sido muy influyentes posteriormente en las generaciones posteriores de gente que se han dedicado al cultivo del espíritu ¿por qué? pues muy sencillo porque en definitiva las técnicas que ellos inventaron o que ellos decidieron adoptar para desarrollarse espiritualmente luego han sido la base de todos los movimientos filosóficos posteriores o sea que aunque estos terminaran mal porque terminaron mal pero terminaron mal porque porque la iglesia no les permitió de alguna manera no les consintió de alguna manera que controvidieran tanto el dogma tuvieron una muchísima una gran influencia y aquí tenemos uno que fue otro quietista pero este además fue bastante guerrero y este consiguió llegar a santo y creó una de las órdenes más importantes del mundo de tipo místico pero también de tipo digamos pedagógico estoy hablando lógicamente de San Ignacio de Loyola ahí le tenéis San Ignacio de Loyola funda la compañía de Jesús y la compañía de Jesús nunca habían visto por la iglesia desde el primer momento porque no estaban sujetos a la autoridad del papa se enseñaron por todo el mundo y utilizaron otro instrumento el instrumento de esto fue el siguiente él se dio cuenta por las enseñanzas de los templarios que lo que realmente importaba era la cultura entonces que se hicieron rápidamente con toda la enseñanza en el mundo empezaron a fundar universidades en todos los sitios en todas las en todas las partes y dentro de la compañía de Jesús se encuentran los hombres más cultos que la iglesia ha tenido jamás como veremos algunos ahora dentro de un ratito porque ya nos vamos acercando poquito a poquito al siglo XX pero este es fundamental él se consideraba un soldado del espíritu un hombre de luz y dio mucha guerra a reyes condes papas y la sigue dando porque no se ha terminado la historia ahí está bien y ya llegamos nos vamos acercando ya al siglo XX y empezaremos por los finales del XIX porque esto ya son ya estamos con los modernos místicos os contaré alguna cosa de ellos aunque algunos me imagino que ya los habréis reconocido inmediatamente el primero que tenemos por la izquierda arriba es Gurdjieff Gurdjieff armenio de nacimiento dedica su vida prácticamente a la búsqueda de a la búsqueda del conocimiento anda por todas las zonas de Armenia Cordillera del Karakorum y afirma en su libro Encuentos con nombres notables que él había encontrado un lugar donde se mantenía ese conocimiento y donde le enseñan una serie de danzas un instrumento más que es el de la danza para realizar digamos una introspección interior que pudiera perfectamente ponerlos en contacto consigo mismos él es el autor de lo que se llama la cuarta vía había tres vías anteriormente la del fakir la del la del la del yogui y la del derviche y él inventa la cuarta vía que es la del hombre común que tiene que trabajar todos los días que tiene que atender a su familia y que todo esto pero que mediante la danza puede realmente llegar se alía con un señor que se llamaba Tomara Harman y crean una serie de danzas que era una escuela que se desarrollaría fundamentalmente en Francia hasta la segunda guerra mundial importantísima escuela Gurdjieff es uno de los grandes 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 del pensamiento occidental y viene acompañado de otros que estaban en lo mismo pero por otro lado por ejemplo Elena Petrovna Blavatsky personaje importante de la sociedad teosófica que tuvo en España por ejemplo miembros importantísimos como por ejemplo Mario Rosso de Luna Mario Rosso de Luna nacido en Cáceres vivió toda su vida en España es autor del velo de Isis descorrido y de otros muchísimos libros y tal es un personaje importantísimo sobre todo en el estudio de la arqueología y en el estudio de los métodos filosóficos él perteneció al Ateneo de Madrid también y desarrolló aquí sus ideas de cómo el hombre tenía que relacionarse consigo mismo para conseguir la felicidad en vida o sea la idea ya fundamental en el siglo XX es que no hay que esperar a morirse para ser uno feliz pero uno puede ser feliz en vida solamente es una cuestión de actitud interior o sea de relacionarse consigo mismo correctamente y cuáles son los instrumentos que necesita pues fundamentalmente el de la observación esto ya venía ya desde tiempos lógicamente muy antiguos la observación interior o sea el nocete ipsum que figuraba en el templo de Pallas Atenea conócete a ti mismo ¿por qué? porque nosotros vivimos en un mundo en el que lo que menos conocemos conocemos de todo pero lo que menos conocemos es a lo que llevamos dentro y lo que está ahí dentro es mucho más complicado de lo que parece eso es un mundo interior terrorífico sino como podríamos explicar todas las barbaridades que suceden todos los días si no fuera porque dentro de cada cabeza hay un laberinto distinto y hay algunos que tienen el privilegio de tener un laberinto bien organizado y organizado hacia el bien hacia la energía positiva hacia la buena vibración otros desgraciadamente no y estos son los que nos dan más guerra lógicamente personaje importante dentro de de estos de los nuevos místicos los místicos ya más actuales ya estos lógicamente desaparecidos este no Alexandra David Neal primera mujer que consigue entrar en el Tíbet y que consigue ponerse en contacto con los budistas de la religión vamos de la rama lamaísta de alguna manera hasta entonces no había entrado ninguna mujer en el Tíbet ella escribe varios libros libros importantes que podéis encontrar en internet como Místicos y Magos del Tíbet y tal que da origen por cierto a una serie de libros que aparecieron posteriormente de alguien que se aprovechó de su obra para crear una serie de novelas de gran éxito que es un tipo que se llamó Tuestas Lobsan Rampa pero que realmente no hace nada más que coger las ideas de esta mujer y transformarlas a su idea porque esta sí que lo vio Lobsan Rampa realmente era un no, no era un fontanero era un fontanero pero él coge las ideas de Alexander David Neal lee los libros de Alexandra David Neal y los lleva adelante uno de los libros más infrontes que he tenido en mi vida en mis manos que por te gracia lo he perdido que fue místicos y magos del Tíbet fue prácticamente el culpable de que yo me metiera en todos estos líos o sea que por eso quiero decir que la tengo cierto cariño gran mujer hoy día tiene una fundación importante donde se pueden conseguir sus libros gratis personaje de gran importancia este otro que tenemos aquí otro de los místicos este ya aún creo que sigue con nosotros es el brasileño Leonardo Boff muy cercano por cierto a todos los que estáis aquí porque él ha tenido muchos encuentros y tal con la iglesia espírita brasileña todos sus libros molestaron mucho a la iglesia de hecho se tuvo que salir de la compañía de Jesús y es el autor prácticamente intelectual de la teoría de lo que se llama la la teología de la libertación importantísimo autor que con los fallecidos asesinados Ignacio y Acuría y sus compañeros pues establecieron lo que serían las bases de la universidad norteamericana o sea perdón la universidad centroamericana bien y ahora os he traído simplemente un descansito uno de los grandes místicos españoles fue don José María Gabriel Ibalán como veis murió en 1905 y les digo que vamos a hacer un descansito porque así nos relajamos un poco antes de seguir con esta desertación José María Gabriel Ibalán tiene un poema que para mí es quizá el el que ha sido director en toda mi vida porque en muy pocas palabras dicen tanto que yo creo que os lo voy a cantar y es más lo juzgáis por vuestra cuenta el poema es mucho más largo pero yo he extraído la pequeña parte que cantábamos en tiempos unos boyscans que nos gustábamos lo único que necesito es poder poner un poquito en alto ahí yo he corrido con un potro por los montes he plantado en el peñasco la butrera he cazado los azores en sus nidos y seguido los ciervos en sus pieles si es verdad que se encuentran aturdidos de la mágica ciudad por el estruendo les invito que se vengan a mis campos les invito que se vengan a mis huertos lo solemne dice menos que lo humilde la quietud dice más que el movimiento las palabras dicen menos que los ruidos y los ruidos dicen menos que el silencio es un pequeñito fragmento de un gran poema porque él tenía una gran duda existencial y trató de encontrar a Dios en la naturaleza a base de andar por los campos y escribió varios poemas en este sentido tiene uno importantísimo que es el de la vaca que es bueno pero es español os lo he puesto sobre una foto del pico del lobo que como no lo conoceréis a pesar de que pasáis por él muy a menudo pues ¿por qué? porque los madres niños tenemos la mala costumbre de no fijarnos en lo que tenemos alrededor entonces salimos por la carretera a Burgos y decimos ¡hala! tira para arriba y no nos fijamos que esto existe esto es el pico del lobo donde nace el río Jarama y esto lugar un lugar si dices que lo conoces bien pues el pico del lobo como sabéis es un lugar absolutamente selvático tanto es así que hace años un periodista periodista profesor y escritor autor de Dios ha nacido en el exilio que se llamaba Vintila Oria después de visitar la zona que hay a la derecha según se sube hacia Burgos pasando antes de pasar el puerto de Somosierra se internó entre aquellos pueblos como Bocigan o por ejemplo Campillejo en fin Matallana y dijo pero leches y esto es igual que los cárpatos y desde entonces se quedó como que estos son los cárpatos madrileños y la verdad es que si uno va allí es difícil encontrarse con alguien bueno hoy día no porque hay muchos excursionistas pero hasta hace escasamente 20 años allí no había nadie todos los pueblos estaban abandonados estaban destruidos ahora con el boom de turismo otra herramienta aunque parezca mentira también es una herramienta espiritual ahora va mucho excursionista por allí hay mucha gente que sube por todos estos lugares y se da muchísimas vueltas hace pocos días estuve yo allí con una compañera de los líos nuestros y tal en lo que llaman la el aljibre de la tina que está cerca del pueblo de Roble en la casa bueno el paisaje o sea no tiene nada que envidiarle a uno que se pueda o cualquier cosa que se pueda encontrar en la selva amazónica o sea es tremendo y bien después de este descansito vamos a más nuevos místicos este ya le conocéis de sobra porque creo que ha sido bastante famoso ahí os traigo a Saibaba que este su instrumento era simplemente sacarle el dinero a la gente contándole cosas maravillosas igual que oso igual que otros tantos de lo que uno tiene que de lo uno que tiene que sentir o buscar en la vida para sentirse verdaderamente pleno ¿qué es lo que pasa? que no todo el mundo lo puede conseguir ¿por qué? porque estos señores sí que tienen unas técnicas aprendidas desde hace muchísimo tiempo allí en Oriente en la India fundamentalmente y ahí tenéis la imagen más más difundida de Saibaba que es esta en el que levantaba la mano y de repente aparecía en su mano una flor con un radio de luz entonces la gente se quedaba absolutamente alucinada y decía nosotros tenemos que alcanzar la iluminación como la ha alcanzado yo creo que no la alcanzó nadie este es el que convenció a estos de que podía hacer algo parecido a lo de Saibaba porque este es Majeres Majesh Yogi que fue el gurú de los Beatles y no lo fue de todos los Beatles porque realmente aunque todos fueron arrastrados a seguir la escuela espiritual de este hombre sobre todo por la amistad que tenía George Harrison el último de allí con Ravi Sankar la santa verdad es que estos tres primeros se aburrieron de seguida y se volvieron a Inglaterra a seguir haciendo música y a fumar porros y el otro que es el que sí que estaba metido en el ajo el que tenía una componente espiritual en su época y en su contacto nos dejó algunas joyitas que todos conoceréis supongo que conoceréis algunas de las joyitas musicales que George Harrison dejó en su contacto con Mahers Yogi ¿no? ¿recordáis esto tan famoso que se ha oído alguna vez ¿no? Oh my Lord My sweet Lord Really wanna see you Really wanna hail the Lord Really wanna name the Lord My Lord Take some Lord My Lord Etcétera que ya sabéis que le costó un dineral ya sabéis que le costó un dineral porque fue acusado de plagio de una canción de otros realmente él no la plagió pero el juez decidió que sí y George Harrison desgraciadamente fallecido para mí fue el más importante de los cuatro ahora solo quedan vivos estos dos ya están muy viejos bien Mahers Yogi Ringo ya sabéis que a Lennon nos metió David Shalman en un balazo ahí en en Nueva York y Harrison murió de cáncer de pulmón porque fumaba con un carretero digo yo que sería porque fumaba con un carretero y bien otros místicos importantes de su tiempo cuyas enseñanzas son también muy interesantes pero no hay que dejarse contaminar con ellas solo tiene que seguir sus propias ideas pero es conveniente leer a todos y conocer ahí tenemos el caso por ejemplo de Shivananda o el caso por ejemplo de su divina majestad de Vananda como se hace llamar así no su divina presencia su ame de Vananda y luego el personaje que me llevó a mí por estos mundos de Dios a tomar una elección en la vida de este estilo que fue Lanza del Basto Lanza del Basto un noble italiano tiene un nombre larguísimo Josep Lanza del Basto de Berndt y Forte y tal 17 nombres más o menos nos trajo a Europa las ideas de Gandhi y fundó la comunidad del Arca la fundó en Francia luego la extendió a España yo pertenecí durante un tiempo a la comunidad del Arca ahí en el su refugio que tenían en Cantagallo donde aprendí muchas danzas muchas canciones muchas cosas y sobre todo conocí a uno de los grandes santos de nuestro tiempo porque aunque era un hombre laico y que estaba comprometido con otro instrumento que también es importante a nivel espiritual que era el instrumento de la paz si hay algo que definió a Lanza del Basto es fundamentalmente su lucha contra la guerra es su lucha contra la energía atómica yo lo seguí durante bastante tiempo estuve con él me enseñó muchísimas cosas y tengo un gran recuerdo sobre todo cuando ya cayó enfermo murió aquí en Murcia murió en en ¿cómo se llama? el pueblo un pueblo en Murcia ¿cómo se llama? ¿eh? ¿el Palma? no ¿el Arcares? no, no, no no me acordaré murió murió en un pueblo en Murcia no, pero no en ninguno de estos ya, ya, ya ya me acordaré Lanza del Basto anduvo mucho por España este es el autor de todos los que se encadenaban en las en las bañas del Congreso para protestar contra la energía atómica contra la guerra de Vietnam y todas estas cosas dos de los grandes místicos de nuestro tiempo ¿eh? he cometido un error y lo tengo que confesar el que os he enseñado antes no era Leonardo Boff Leonardo Boff era este el otro era Mircea Elíade perdón me he equivocado el otro era el rehistoriador de las religiones ahora os hablaré de él porque de Leonardo Boff ya he hablado pero sobre todo el más influyente en la generación Bitti en la generación hippie fue el padre Taylor de Chardín Taylor de Chardín sus dos grandes obras que le costaron bastantes problemas con la iglesia que son el fenómeno divino y el fenómeno humano nos llevan al concepto de la noosfera nos llevan al concepto de que el hombre es algo mucho más allá de lo puramente material y que en el fondo lo único que importa del hombre es el espíritu y como el espíritu es lo que no te pueden quitar y es lo único que va a quedar después de que ha desaparecido pues realmente es el espíritu lo que hay que cultivar evidentemente uno tiene que comer uno tiene que trabajar tiene que ser responsable con sus familias y esas cosas pero llega un momento en la vida en que cuando ya todo está solucionado digamos está todo encarrilado de algún modo uno ya tiene que mirar hacia adentro tiene que realizar una labor de extracción y entonces ese es el momento el momento en el que las cosas ya pueden empezar a fluir por sí mismas de alguna manera eso es lo que encierra sus ideas la iglesia no se lo quiso con sentir le dio mucha guerra tuvo muchísimos problemas con todo esto y luego los nuevos místicos además han dado algunos instrumentos importantes como por ejemplo el teatro aquí os traigo dos importantes dos importantes obras que se crearon en su momento que supongo que habréis reconocido rápidamente arriba Jesucristo Superstar en el cual se cuestiona de alguna manera cómo sería la vida de Jesucristo hoy en nuestros días cuál sería el mensaje que hubiera mandado y que tuvo mucha influencia sobre todo hasta los años 80 del siglo pasado del 20 porque cuando decimos el siglo pasado que parece que hablan más de fe mucho y eso tampoco realmente y luego Gospel que hace exactamente lo mismo que Jesucristo es Superstar pero aquí es una compañía de payasos la que hace la representación de lo que sería de lo que sería la vida de Jesucristo obra importante que yo he dirigido dos veces y que tiene importancia por cierto hablando de Jesucristo Superstar el señor Ted Nelly sigue con el espectáculo de hecho lo ha tenido en Madrid y ahora os traigo al gran y ya no quiero aburriros más al gran místico de nuestro tiempo este es el gran místico de nuestro tiempo que parezca mentira fijaros que diferencia entre la foto que le tomaron de joven cuando pertenecía al grupo Rosy Music y la fotografía de este momento de su vida bueno está ya un poquito más viejo este señor que tiene también un nombre muy largo y muy complicado Jean Baptiste de la Sal no sé qué no sé cuántos Eno se le conoce con el nombre de Brian en Jalea Normal y es el autor de otro de los grandes instrumentos espirituales de nuestro tiempo que es la música ambiente él desarrolla fundamentalmente tres obras uno lo que se llama la música para hospitales y aeropuertos una música que se hubiera podido poner os habías quedado dormidos rápidamente porque es una música enormemente relajante pero sobre todo introduce que la música no tiene por qué ser algo descriptivo o algo para bailar solamente sino que puede incluso dibujar paisajes entonces su gran obra es utilizando métodos sintetizadores todo tipo de trastos de tecnologías modernas crear espectáculos integrales donde la música la imagen la dramatización y todo lo demás se utiliza como un instrumento precisamente para la depuración y para la perfección interior yo os aconsejaría que os preocuparais de la figura de este hombre él tiene un disco importantísimo que se llama No Pusey Feeding y un tema que se llama Heavenly Music Corporation o sea la corporación de la música del cielo puedo aseguraros lo hizo con Robert Fripp Taking Crimson y es uno de los grandes instrumentos espirituales de nuestro tiempo también que también se puede utilizar ¿por qué? porque entre otras cosas está exento de creencias simplemente sirve para usarlo nada más no hay detrás de una creencia cristiana ni musulmana ni de ningún tipo simplemente es una herramienta una herramienta como por ejemplo el emisync por ejemplo la utilización de las ondas Z que se utilizan con mucha frecuencia en estos momentos y en la música y por fin otro de los instrumentos que se ha inventado se ha sacado alguien de la manga para que no sean tan muy felices y estas cosas que es el Mindfulness que consiste fundamentalmente en cuando lo que haces estás haciendo algo hazlo eso y no hagas otra cosa o sea haz eso única y exclusivamente no te disperses es lo que quiere decir el Mindfulness bueno es lo que toda la vida se ha llamado quieto parado tranquilito pero solamente que vale un dineral el ir a un cursillo de Mindfulness o sea pero realmente lo que importa es la responsabilidad individual y el quieto parado es una gran frase filosófica que significa oye vamos a vamos a tomarnos un respirito como hacen las caballerías cuando van por el prado que a lo mejor la vida no es tan importante como nosotros creemos por lo menos eso decía Grocha más ¿no? en fin hasta aquí os he contado un poquito lo que son las nuevas místicas porque hay muchas más cosas y tal pero es que ya el tiempo se nos va y si me gustaría que termináramos todos haciendo aquí una pequeña comunión entre todos con dos cosas dos cosas porque yo me he traído esto para algo ya que no tenía no sé la parada de música pues lo vamos a utilizar ¿os acordáis de lo que os he enseñado las de Jesucristo Superstar Gospel y todo eso? bueno supongo que recordáis esto ¿no? esa por aquí y de la otra la voz que clama perdón a dos la voz que clama en el desierto preparad el camino al Señor hacer rectas todas sus sendas y engañar la palabra de Dios preparad el camino al Señor y escuchas la palabra de Dios preparad el camino al Señor y ahora se oiría un negro que diría el camino al Señor y escuchas y escuchas la palabra de Dios porque otro instrumento es el espiritual negro y ahora si me queréis acompañar una de las canciones más bellas que jamás he escrito todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar nunca nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo hago los mundos sutiles ingravidos y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente quebrarse nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción hace algún tiempo en este lugar cuando en los bosques se visten destino se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso murió el poeta lejos del hogar le cubre el polvo de un país vecino al alejarse le oyeron gritar caminante no hay camino se hace camino al andar se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a muerte verso a verso cuando el jiguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada no sirve rezar caminante no hay camino caminante no hay camino se hace camino al andar Amar, golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias.